La Cerda Triste, Relato Anónimo Muchas historias hemos leído ya sobre hombres vueltos cucarachas, sobre mujeres con cola de pescado, mitades hombres, mitades bestias, pero, ¿conocía usted, amable lector, el relato de la cerda que se convirtió en humana? Humana es mucho decir, pero su devenir antropomórfo la delataba, una fiel aproximación al ser, más que a otra especie. Acompáñeme a leer este exquisito relato encontrado en un cuadernillo abandonado en una bóveda oculta, bien enterrada, en el centro de aquella ciudad que en 1913 renació como ave fénix, a la vez que fue sitiada y disminuida a cascajos. Mi trabajo como editor es intentar reproducir con cierta lógica y sentido lo encontrado en esas fojas. El relato que leerá a continuación está firmado de manera anónima. Solo conocemos la inicial de la firmante. ¿Podemos acaso inventar que la empoderada se llamaba Justine, solo por romantizar un poco? En partes, mi intervención como el humilde editor de este texto se encuentra ya directamente embebida en donde corresponda. Al leer usted, y yo armar antes, la sangre hierve un poco, ¿cierto? Y la premura me exige incorporar la noción correctiva de inmediato. Usted ha de comprenderme, amable lector. Sabemos con escasa aproximación que la narración ocurre entre 1898 y 1915, sin saber con certeza histórica el tiempo, lugar y veracidad de lo relatado. Algunos medios radicales, como la prensa D.D. o el informal matutino de Guadiana, escasamente documentaron la narración, pero en esos años se perseguía con locura a cualquier medio disidente del poder. Los archivos fueron quemados y desaparecidos, así que lo recuperado tiene muy poco de valor histórico. A dejar volar la imaginación entonces. Es la sugerencia de este empobrecido editor. El texto disperso dice así. Primer legajo. Debo comenzar este relato con una terrible confesión, mis amables lectores. He cometido zoofilia. Además del tipo más deleznable, zoofilia lésbica. Si es que eso existe. Y peor aún y para causar los peores entuertos y estertores de la moral social de aquella época, esto lo escribo en retrospectiva, como se pueden dar cuenta, el acto repulsivo de haber cedido a la tentación y al pecado tuvo una consecuencia reproductiva inocitada en los anales médicos de antes y de ahora. Esto lo confieso como mi última redención en mi lecho de muerte. No estoy segura si llegaré a ver el cambio de año y con esto el cambio de siglo. Vivimos en tiempos extraños y la verdad, mi vida ya tuvo suficiente. De mi fina lengua es que salen estas palabras, atrapadas de la ágil pluma de mi asistente personal, Watson. Así que pido a mi amable auditorio y me perdone, y se con mis seres y mi estilo único no se imprime como debe, con oprobio totalitario. Nota del editor, no puedo más que reconocer la complicación de la palabra, de la fuente original al escribano y luego a mí, el que edita. Poco a poco la potencia se diluye. Pero he de comenzar por el principio, me encontraba ya entrada en mis años de adultez, a mis treinta y tantos, treinta y ocho a decir verdad, que fue cuando la conocí. En ese entonces me parecía una mujer nacida mujer, es decir, nunca sospeché de su pasado como cerda. Pero tampoco yo sospechaba de esos principios de desviación sexual que malamente tuve que manifestar con ella, de su hermafroditismo, de su capacidad de reproducción. La conocí en un momento muy apacible de mi vida. Me fue introducida por una amiga en común, la señora Sol, quien tenía planes concretos para nosotros, presentarnos de tal manera que pudiésemos acoplar de alguna manera. No sé si ella, nuestra referida, sabía tanto del pasado de A como para haber cometido tal atrocidad. Y mucho menos sobre mi agrado por el mismo sexo, pues siempre me consideré una bisexual del círculo cerrado. No eran épocas de reforma y progresismo social, sino todo lo contrario. Hablando con completa sinceridad, A me pareció repulsiva desde el inicio. Una mujer de talante gelatinoso, talla extendida y un carácter primitivo y osco. Poco genio de intelecto, pero algo de tacto social. Una mujer boba, a decir. Una niña crecida de más, vuelta mujer, berrinchuda y golosa. Ocultaba con cierto estilo su carencia de capacidad intelectual. Y era capaz de ganarse a sus doctos interlocutores mediante risas y bromas. Pero nada más allá de eso. Al olmo no se le piden peras, reza el dicho popular. Las primeras interacciones que tuve con A fueron, eso fueron, desmemoriales. Nada relevante. En realidad no recuerdo mucho porque no hubo mucho. No me robaba el pillo del ojo. No seducía mi oído ni estimulaba mi mente. Recuerdo, eso sí, que era tiempo de calor y bochorno y ella sudaba por todos lados. Sudaba como un envase de vidrio sacado de la nevera. Por todos lados y todo el tiempo. Ahí tendría que haber realizado algo, pero lo ignoré. Su sudor despedía un aroma completamente distinto a todo aquel humor humano que haya antes experimentado. Para ser simple, no era un olor humano. A cuentas. Sudor en la frente, en la nariz, en la raja del culo. Sudor por todos lados. Parecía desbordarse de sus prendas como el agua cuando recién estaban donando su recipiente. Pero esto en forma contenida, en forma humana. En realidad, una faena poco agradable a los sentidos. Nota del editor. Aquí parece que Watson, el escriba, intentó hacer una serie de correcciones, ya que la foja original aparecía borroneada en múltiples ocasiones y desconozco si hubo o no pérdida de material. Quiero suponer que la confesa, Jota, titubeaba en su lecho de muerte. ¿O no? Eso sí, recuerdo con claridad un episodio un tanto sombrío. Estábamos nosotros gozando en una de esas reuniones en Casa de Sol. Fueron pocas, pero amenas. Cenábamos en el patio de la casa. Cenábamos una, dos, tres veces. Saciábamos el paladar y en cuanto bajaba la guardia, lo retacábamos de nuevo. Me sorprendí de la capacidad de A por engullir tantos alimentos de manera tan descarada. Engullía la pasta, la sopa, la cerveza, el líquido que hubiera. Hacía una pausa y cojía un cigarrillo, para después continuar engullendo aborazadamente lo que se le atravesara. La vi devorar tres o cuatro veces más la cantidad de alimento que yo podía procesar. Y el momento de pena ajena llegó en una escapada que A se dio del patio de la casa a la cocina. Ese día, recuerdo, degustamos un plato tradicional. Una sopa llena de carne, granos, verdura. Un manjar calórico casi para morir. Ella abandonó la mesa y desapareció de nuestras vistas. No le di mayor importancia. Tuve que acercarme al servicio de sanitario, que quedaba justo por el paso de la cocina, y ahí la vi. Posada en pies y manos. Al refilo del ojo pensé que estaba buscando, no sé, alguna joya caída, un arete. Ella no advirtió mi presencia. Llevaba de prenda una blusa blanca extra grande, acompañada de pantalones de mezclilla. Inusuales para la época, y es por eso por lo que pude desdibujar su innegable figura en la oscuridad de la pieza de cocina. Nota del editor. Es posible que la memoria le estuviese haciendo una mala jugada a Jota. Ya que era imposible que tal prenda pudiera haber sido usada por mujeres en esa época y en ese lugar. ¿Acaso algún otro material? ¿Acaso una falda? Pero nunca un pantalón de mezclilla confeccionado para mujer. La vi puesta en cuatro, piernas y brazos apoyados en el suelo. Y después, el horror. Estaba engullendo un plato de ese caldo. En posición de perra. En posición de... De chancha, de marrana. No podía entenderlo bien en ese momento. ¿Qué carajos estaba haciendo, ah? Daba sorbos y no tenía miedo de ocultar los sonidos guturales que se producen al tragar como cuando lo hace un cuino. Ella, ah, seguía sin regresar de la cocina. Tomé unos sorbos de bebida espirituosa y reí singularmente para acoplarme a la plática. Como si nada. De pronto, la vi aproximarse al arco de la puerta que conectaba la cocina con el patio donde nos encontrábamos. Salió sonriente, ensimismada, como siendo alguien distinta. La volteé a ver con pasmo, pero ella miraba otro lugar. Noté también que sus ojos se veían diferentes, con un dejo distinto. Parecía ser otra persona. Llevaba una mancha en la blusa, una marca importante de sopa derramada. Sol se lo hizo notar. Y con total naturalidad dijo no saber cómo se había manchado. Empecé a preocuparme, a sentirme paranoica. ¿Era verdad lo que ocurría? ¿Estaban ocultando algo a vista de todos? ¿Acaso Sol tampoco sabría que...? Pedí un carro y esa noche que regresé a mi casa, tuve pesadillas con el olor que despedía el cuerpo de A y los ruidos que hacía al comer, tanto sentada en la mesa como puesta en cuatro en el piso. No podía pensar en otra cosa. Era una sensación despavorida, relampagueante, nauseabunda. ¿Cómo era posible que una mujer tuviera el comportamiento de una gorrina a plena vista de todos? Tan equivocada que estaba yo, queriendo sustituir una cosa por otra. Pero, oh, amable lector, ha usted de perdonarme, pues no sabía nada de lo que estaba por venir. Tan equivocada estaba yo, Dios grande y misericordioso, que eso era apenas el inicio de una pena y tormenta que hubo de perseguirme por una vida entera. Nota del editor Watson aquí realiza una nota marginal, apenas legible. Jota comienza a tener un poco de fiebre, pierde de tanto en tanto la lucidez. Es mejor dejar el relato aquí por el momento. De nuevo, nota del editor. Es mi deber cerrar aquí la primera parte de la narración. He de comentar que a pesar de interrumpir las entregas en legajos, mi experiencia con este texto de singular valía fue muy diferente. Me devoró por completo, me abstrajo a tal punto que la cafeína dominaba por sobre el sueño, y la devoción interpretativa por sobre la racionalización social. He de decir también que en el legajo venidero, estos estaban acomodados por separadores, en un archivero que casi se deshacía carcomido por la humedad y el tiempo, encontré una imagen de A. Y eso cambió por completo mi noción de las cosas. Y eso cambió por completo mi noción de las cosas.